¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Ok, no hay que colocarlo. Porque hay mucho más grande. ¿Cómo está? ¿Ok? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Para a playboy? ¿Para a playboy? ¿Para a playboy? ¿Para a playboy? ¿Para qué es lo que está haciendo? ¿Adió esta playboy? ¿O? ¿Para a playboy? ¿Cantar yandó? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Es algo? ¿Eso? ¿De qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Para a la próxima hora? Sí. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Para a la que? ¿Habar la próxima hora? Aquí está. Ja. Si, ya está. ¿Está él? ¿Por qué llegues? Dínam, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lyas? ¿Por qué te está erkostando? No se va a vivir en el temor. Dito que te hayan para la ova. De hecho, te está em quartz. No, no. No, no, no. No, 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 no. O sea, no, no. Esto, Mader, un pulado. Vamos a usar pulado. Es un poco de agua. ¿Quién cómo? ¿Vas a comer pulado? ¿Vas a más tarde? Es un gusto. ¿Vas a comer? ¿Te vas a? Para que no se sube tan difícil. ¿Te vas a? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ano daw ako yan? Pampasabog. Ano pampasabog? Ano pampasabog? Kain ka ako? Ano pampasabog? 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 ¿Qué opinas? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué opinas de nosotros? ¿Quién? ¿Quién están hoy? ¿Quién? ¿Qué opinas de Carlota? ¿Aquí? ¿Vale a Carlota cuánto? ¿Vale a favor? ¿Vale a mi persona? ¿Cuándo? ¿Ana la puso con Cleota? Carlos. Carlos, ¿qué tal? El asa, ¿qué tal? El asa, ¿qué tal? El aso. ¿Qué tal? Blasso. Si Carlos y Blasso. Vamos a comer. ¿Quién a la puso? El aso. ¿Aspóng? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. 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 Ah, masulat ka ng grips. Drawing ka ng grips. Sulat ka. I-drawing mo yung grips dito. Ah, ang cute ng grips ni Kalotaw. Ang cute ng grips. Pwede ba pwedeng lakyan ng grips? Lakyan mo pag drawing. Mango. Oh, ah, ganyan pa rin. Okay. Mango. Mango daw. Dito yung mango. Uy, hapuloy yan. Uy, hapuloy yan. Hindi daw, mango. Paano yung mango? Hmm. Hmm. E. Lagawang mango. Sulat mo dahing mango? Pangalan. Mango. Hmm. Lagyan mo dito ng pangalan siya. Mango. Mango. Hmm. Diba? Alam. Alam. Bahay, Karota. Drawing ka bahay. Hindi, bahay. Bahay. Gandaan mo pag drawing ng bahay. Hmm. Bahay. Oh, sige. Oh, my. It's yung bahay niya. Panin bahay. O, sulatan mo ang drawing yung tsura ng bahay. Paano yung ilong? Paano yung ilong? Saan mo ganyan? Lagyan mo na pangalan yan. Lagyan mo na pangalan eyes. Ang English eyes. Ay, yung ganun yung drawing ah. O, di ba? Nilagyan mo rin ng alin. Lagyan mo pangalan. Para makompleto. Sulat mo pangalan yan. Lagyan mo ng ilong. Tapos, baby. Drawingin mo daw yung ilong ko. Nakatingin sa ilong ko. Bida. Kaya mo ng ilong. Wala ilong. Nasa ilong yan. Tingnan mo yung ilong ko para magayang. Sulat mo dito. Eyes. Eyes. Oh, ayan. Di mo yung ilong pala. Ang galing mag drawing sa ilong ah. Sa tama yung ilong mo. Ganyan pala yung ilong mo. Yung bibig. Parang paa bagay yung ilong yan. Yung bibig. Anong bibig dito ah. Hmm. Yung buha nga. Hmm. Ito o bibig yan. Hmm. Mouth. Ay, ang kilay. Ang ganda ng kilay ah. Ano ito? Baka tayo pakita sa akin. Ano ito? Ano yan? Nose. 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 Hida. Lagyan mo ng nose dito. Pangalanan mo. Hmm. Haba ng sulat mo. Ano? Nainip na. Nainip na. Nayo na. Nainip. Nawala akong bibig. Ba't ito dito? Dito pagkain dito. Nainip. Pagod. May dalaw yun siya ma. May dalaw yun siya ma. May dalaw yun. May dalaw yun. May dalaw yun. May dalaw yun. Ang bilis naman na tubo na pakuhaan. Kabibit ka ka tanim lang. Tubo na ngayon. Muna July 10 marahalaan. Hmm. Nainip na nata no? Alingsangan. Ang bilis naman. Bakit tagdaman agad? Albo bobo na na. Albo bobo na na. May dalaw yun siya ma. May dalaw yun siya ma. Yung isang yung kasama. May puro bye-bye. Ay ano tau bye-bye? Gano'y buha mo. Ha? Kay Lota, nagtanim ka na? Hmm. Ay, sasama namin ulit si Merli dito. Oo. Anong alam ng tanim mo? Gusto ata ni Kay Lota magtanim ngayon ay papaya. Hmm. Natanim tayo yung papaya kaya silid. Ha? Kailan po dadatid si Kuya? It's so happy. It's so happy. It's so happy. It's so happy. Kailan daw? ¿Cuál es el día de la 14? ¿Cuál es el día de la 14? ¿Cuál es el día de la 14? Esasarap el calendario que nos permiten. ¿Cuál es el calendario que nos permiten? No, no sé. ¿Cuál es el mamán? ¿Hasö연? Hola. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pagalingan niya, yung talagang lubos na magaling na. Yan yung napili niya. Ando'n sa box. Biskuit. Nakatingin na ang... Yan ito ang pasensiko. May sis ka na kasimangot yan. May abot pala yan. Ay, may abot. May ano, may dalaw. Yan ang napili mo? Paborito mo yan? Ano yan? No. Ano ang napili mo? Ay, higyan mo na. Bigay mo na kay Maderian para magamit nila yung ano? Ano ang napili? Ha, corned beef. Corned beef. Asan na yung ano? Yung boyah. Ano yung tablo ko? Boyah. Ay, boyah. Ma-snack tayo. Buksan mo yung ano, biskuit. Dali. Ano tayo? Oh, naka-off baga. Pahingi. Para marinig natin. Naranong kang ano? Kantahan mo ako. Kanta. Kanta. Nakangiti. Yung biskuit. Ubus ang dalawang bago sa isang araw. Oo. Ang dami nito kay Lota. Ayan o, biskuit o. Ano ng trapa sa maderian? Baka mahulog, baba mo. Baka mahulog, baba mo. Baka mahulog. Maka mahulog. Baka mahulog. Baka mahulog. Baka mahulog. Masaya ka? Ha? Okay. Maybat ay matop kha mga chinilas niya. Mayri lewel. Ano yung chinilas nito? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.